Que cruel necesidad Es algo que no puedo negar me haces falta acá Tus ojos, tus caricias, tus labios me hacen volar Yo contigo puedo superar toda la tempesta Cruel necesidad De juntar nuestras vidas, pasar junto a la navidad De tener ese booty de almohada, todo y todas minas De viajar en un avión y también yate por el mar Yate por el mar Que no sé qué hacer sin ti, coronaré lo sé por ti Me escoraré lo sé por ti, no lo puedo hacer sin ti Un par de ripostril pa'l coco y se me prenden el foco Tú eres mi loca y yo tu loco, me convierto en otro si yo te toco Sabes que yo no me equivoco, me mira yo me pongo rojo Yo tengo un problema en tus ojos, solo en ti mi amor me enfoco Quiero que esto acabe muy muy pronto, que solo se amó nosotros Mi coracinto aquí está roto, nena debes saber Que creo necesidad Es algo que no puedo negar, me haces falta acá Tus ojos, tu caricia y tus labios me hacen volar Yo contigo puedo superar toda la tempesta Toda la tempesta Toda la tempesta